Música Bueno, los vecinos estamos pidiendo los elementos para hacer gimnasia y deporte ya que hay una comunidad educativa, padres que esperan a los chicos afuera del colegio, afuera del jardín, afuera de estimulación temprana y también tenemos apoyo escolar, es decir, los padres aprovecharían, los jóvenes y los niños, todo este espacio.